La melanina es la sustancia natural que da color o pigmento a la piel, el cabello y el iris del ojo. Las células llamadas melanocitos, que se encuentra justo debajo de la superficie externa de la piel, producen el pigmento melanina, que se encuentra en los niveles más altos en las personas con piel más oscura. La función principal de la melanina es proteger la piel del daño solar, pero conlleva beneficios adicionales que se disfrutan en su mayoría por personas con piel más oscura. Aunque se produce de forma natural, existen algunos alimentos que aumentan la cantidad de melanina en la piel, así que es posible, mediante una dieta adecuada incentivar una mayor síntesis de ella. Y ahora pasemos a ver los beneficios que nos brinda la melanina para nuestra piel y salud. 1. La melanina produce pigmentación de la piel. En efecto. Tal y como hemos indicado la melanina está presente en la piel y es la responsable de la piel morena, oscura, negra, pero también de la clara y blanca. Si hay poca el fototipo de la piel es bajo, es decir, piel clara, como también sabrás, con el tiempo el color se pierde. Esto es debido a que hay una renovación continua de las células y de las partículas, así que la original será sustituida por femelanina que dará la piel normal con el color original que tenías. Las personas con muy poca cantidad de melanina son albinas. Pueden ser por carencia de este pigmento cutáneo y capilar, por la falta de aumelanina o de las dos. 2. La melanina acelera el bronceado. Así es. Si no existiera sería imposible ponerse moreno. Así que es la responsable de que cambie el color cuando tomas el sol. Las personas con piel oscura así como las que se ponen morenas tienen más cantidad de melanina en la piel. Algunos aceleradores del bronceado incluyen vitaminas para incendiar que su producción natural aumente y, así, mejora el tono después de tomar el sol durante unas horas. 3. La melanina para el cabello. Al igual que sucede en la piel, en el pelo es la responsable de aportar color y tonalidad. Mediante los melanocitos es producido el pigmento del cabello y, en función de su cantidad tendrás un color u otro. Los pigmentos aparecen en la matriz celular del folículo piloso, en los melanosomas. En la fase enágena del crecimiento del cabello es cuando comienza la producción de la melanina del cabello, y como norma general, es un proceso cíclico. 4. Cómo producir melanina. La forma más eficiente es ponerse al sol. Cuando va a producirse un daño en el ADN, por la radiación ultravioleta el cuerpo siente el estímulo de producir más para evitar la degradación y transformación del ADN. Además, el calor que percibes del sol es transformado o disipado para impedir que dañe el cuerpo en un proceso llamado, conversión interna ultrarrápida. Prácticamente el 99% de la temperatura es bloqueada. La mejor manera de tener la seguridad de su aumento es comer frutas ricas en vitaminas. Y recuerda, si vas a tomar sol utiliza siempre protector solar para la cara y el cuerpo. Y ahora pasemos a conocer qué alimentos contienen melanina. En si no hay alimentos que la contengan, pero lo que si hay son productos naturales que mejoran que el organismo, a través de los oligoelementos ingeridos pueda producir gran cantidad de pigmentos. Esto es muy bueno y tiene beneficios ya que, de esta forma, estarás más protegido del sol. Evitas además de quemaduras solares ciertos tipos de cáncer de piel y padecer envejecimiento prematuro. Los alimentos que promueven producir melanina son, ¿qué alimentos contienen melanina son? Pescado azul. Salmón. Atún. Zanahorias. Tomates. Melón. Sandía. Fresas y fresón. Cerezas. Albaricoques. Arándanos. Yema de huevo. Lácteos. Arroz. Maíz. Tigrosina. Cistina. Y yogur. Además de estos, es bueno tomar vitamina D, en su forma natural o mediante un suplemento y, para mejorar que dure más tiempo y los niveles en el organismo sean constantes añadir retinol en alimentos o vitamina A, y betacarotenos. También es bueno tomar alimentos con vitamina E melanina en cápsulas para el cabello y la piel. Además de incrementar la ingesta de alimentos ricos en melanina, es decir, aquellos que por su contenido aportan las vitaminas y antioxidantes necesarios para la salud, también es posible comprar cápsulas de melanina para el cabello o la piel. En este apartado poseen un aminoácido esencial L-fenilenalina que ayuda a la generación de melanina natural, recomendado como tratamiento para vitíligo. ¿Qué pasa si falta la melanina en nuestro cuerpo? Cuando es muy evidente la piel toma una coloración blanquecina, sin color. En este sentido existe una enfermedad o trastorno llamado hipomelanosis. Que puede ser tratada con peróxido de benzoilo. Es característica porque aparecen pequeñas, marcas de color blanco en la piel. Máculas. La falta de melanina es conocida como hipopigmentación. Esta aparece por el envejecimiento y su ausencia también puede ser debida a consecuencia de un trastorno en la formación de pigmentos de la piel. Las colores del cabello. Las diferencias en el color del pelo por la melanina en las siguientes son, Eumelanina negra, produce color negro. Eumelanina marrón, lo convierte en marrón. Femelanina, da color rubio. Tricocromo está presente en las personas pelirrojas. La falta de melanina en el pelo produce canas y piel clara o manchas. Según la cantidad de este tipo de melaninas tendrás un color de pelo de un tipo u otro. Desventajas del exceso de melanina. Sí, una buena producción de melanina puede protegernos del sol, pero un exceso de ella por alta exposición al sol u otros factores también da lugar a la aparición de manchas en el rostro, sin importar si tienes piel clara o oscura. De hecho, las personas de piel morena que sufren de alguna hinchazón, granito o rasguño, son más susceptibles a producir melanina en exceso. Si esta información ha sido de tu agrado, por favor comparte el video, y no olvides suscribirte a nuestro canal, muchas gracias y que tengas un día saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!